Amigo empresario, si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias, para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación, que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más repónditos del territorio nacional. Con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. ¡Contáctanos! Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Gracias.